Buenas tardes joven, ¿cuál es su nombre? Joven, ¿va a salir al aire? ¿Al aire? Me lo paso por las huevos, que mierda ¿Usted de donde es? Yo soy desde Pito Mijo Ok, muy bien ¿Y cuál es su edad? ¿Qué edad tiene? La edad no importa, mi hijo Yo me voy a dar unos putados aquí Me vale una Joven, ¿por qué se hace tan grosero? ¿Eh? ¿Por qué me preguntan nada mamada? ¿Eh? Ay, perdón, perdón No, bueno, ya ¿Le puedo hacer una entrevista? Mira, ¿me estás haciendo nada, mi hijo? No, nada más, no No, no, no Entonces, no más no químe No más no químe, ¿eh? No más no químe Ay, yo por una guayera de fresa Déjame guardo una Joven No sé por qué se droga No me estoy drogando, mi hijo ¿De qué? ¿De qué me estoy indignando o qué? Le pido de favor que no me falte el respeto ¿Para respeto en sí? ¿Usted quién es? Eduardo Díaz Rodri Y mi mamá le venga Le pregunté Joven 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 Joven, ¿quién es? Usted Pendejo Usted pendejo ¿Dónde me ponga loco, eh? Por decirle lo bajo Vos, o sea Esosimy en favor culero Y decente se muere de pinche mamón Mamá De todas las entrevistas ¿no? 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 De todas las entrevistas Con respeto, por favor Con la entrevista, me 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 me... Ya, ¿podemos continuar? ¿Lo voy a demandar, ojene? ¿Con quién haber? Con las fesbane, ójene ¿Y por qué? A ver, con qué cargos ¿Acaso sabes lo qué es una demanda? Con los cargos de tu cuna madre, ójene Deje de poner menso en la puta verga El chile no me hace falta el respeto Tijo de su puta madre Le mando alentando Y al chile yo si lo voy a mojar De donde pendejo No mames Está saliendo la antena Ya lo cortaron el video Como ves pendejo Ya me voy Perdón Alessa perdón Por el video que hice Drogando Alessa yo no me lo digo wey Ese día venía en el peseo Y pues Uno cuando viene en el peseo Viene Viene fiesta O sea Es pinche madre no Pero la verdad En persona Tengo que vivir con la gente Miren En la sala maldada Como mejor a ver O sea Un chile naco Bueno Bueno Tengo que vivir En otros aspectos wey Tengo que vivir Pero Cuando no estoy drogando Porque dicen que siempre estoy drogando wey De verdad Pero no En mi punto soy otro Pero mírame Uy No mames De verdad no me drogo wey Así estoy No necesito No necesito No vas para caerle bien a la gente wey Nessa Nessa A ver Va a ser una mona Puto Ni era una mona Quiero una mona Pendejo Neceso una mona No macam No慢慢 Oh no mommy No mommy Mira Visual Miren Mira defensive Lori Ni They're all Or No mommy Que Wieに Isle Aut 26 Ma Gore Nick ¿Qué pasa? Yo tenía una amiga, ha! No, no, es una pinche negueto, nena bien buena ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una pinche, una pinche nena, fichuue, agá, fichuue Una pinche, nena fichuue, bien pinche buena, güey υu ¡Seguridad! ¡Seguridad! Y no sé, ¿por qué no me atendan en los lugares, no hay ventas? Voy a las tiendas y me dicen, ¡Veta, no venga! ¡Qué pinche gente culera! Con edad, es bien con edad gente, no me quieren, ya me dije que yo no me drogo ya, neta Y gracias a mi amigo, neta, y lo voy a convertir como yo, ven amigo Vamos a actuar Ese es un amigo que me los hacen en un rancho Me los hacen en un rancho, es bien, bien buen anda, baila, baila ranguensen we Yo nomás, yo nomás, bueno, si se bailaste Sonic wey, pero no mames, que peguen ese pinche culo Aquí, que me lo peguen aquí Que me lo peguen aquí, no que acá, pinche, pinche ¿Qué? ¿Qué? No mames, ¿qué? ¿Qué te pasa wey? No mames, no me lo peguen ¿Qué? A la mames, ¿qué? Me dan niños que te sienten bien locos ¿Pero tú lo que? O sea, voy a llamar a toda la banda, acá Que los miran unos pinches baratos Psh, 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 psh ¿Qué? ¿Tú no? ¿Tú no? ¿Tú no? ¿Tú no te pones al reggaetor? No voy al reggaetor ¿Por qué no? Soy nacos No, yo no soy nacos wey Tú eres nacos Mira, pinches paisanos, culenos Míralo Por acá, que se sienta el flow Más flow, más flow Y por el pinche reggaetón A la merda ¡Psh, psh, 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 psh Y yo nada más porque no se daje hoy a mi pesa Ooooo no mames, es pinche balazo y yo lo toco ya la perga Mira, escucha pinche perro Y voy a bailar así a todos esos unos que no les caigo bien MALLO Muy salame en gala Punto Punto ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónd soy? ¿Dónd soy? ¿Dónde estoy? Me... Gracias por ver el video.